Celebración de petición de lluvias en Acatlán, Guerrero Durante el mes de mayo, se hace también la fiesta de la cruz en Acatlán, Guerrero. Se adornan todas las cruces de la comunidad y de los cerros y parajes en donde hay pozos o manantiales. En esta comunidad, de origen náhuatl, las personas suben al cerro sagrado llamado Goyetepetl, en donde se encuentra el cruzco, el día 2 de mayo. Después de un buen rato de su vida, vimos a lo largo del camino diferentes ofrendas adornadas con flores y velas. De repente, en medio del camino, se encuentra una enorme y profunda cueva. En su oscuro interior, la gente también deja ofrendas con todo fervor para pedir desde las entrañas de la tierra un buen temporal para tener cosechas abundantes. En este ambiente solemne, uno se imagina el origen de la vida y el destino de la muerte, que caminan juntas. Las cuevas son las entrañas de la madre tierra, su regazo, en donde se encuentra el útero original. La tierra es quien nos alimenta y nosotros, a su vez, la alimentaremos en su momento. Salimos de la cueva cargados de energía para seguir el camino a El Cruzco. Finalmente, llegamos a nuestro destino, el punto más alto del cruzco, en donde se hace la ceremonia y la fiesta. Quedamos asombrados de la cantidad de gente ahí reunida, fraterna, solemne. Ahí se encontraban desde tempranas horas haciendo sacrificio, preparando comida, adornando las ofrendas, orando. Penta, llegamos a nuestro destino y los demoradores, gan Take a ver la cantidad de açúcar, De entre las familias ahí reunidas, van apareciendo tigres de todos tamaños y colores que se preparan para las peleas. En varios rincones se forman grupos de tigres que se organizan para iniciar las batallas. En un momento dado, empiezan las peleas de tigres. Se van formando por parejas para pelear en medio del público que va creciendo. Los personajes sombrerudos que vemos son danzantes llamados tlacololeros que ayudan a controlar a los mirones con los látigos que utilizan en su danza. Dicen que las peleas son para propiciar las lluvias, que mientras más golpes se den, más llueve. También hay peleas de mujeres fuertes y aguerridas. Hay encuentros en varios rincones del Cruzco. Mientras algunas personas observan las peleas, otras se juntan para comer. Hay una cocina colectiva en donde se reparten alimentos a todo el que llega. Hasta nosotros. Se enfrentan también niños que pelean con enjundia ante la mirada orgullosa de sus familiares animados por los gritos del público. ¡Papito, dale duro! ¡Me pinta! A lo lejos, aparece un enorme grupo de cotlatastes. Se vienen aproximando, corriendo a gran velocidad dentro del monte. Son como el viento que corre trayendo las nubes y la lluvia. En momentos que ellos determinan, se paran para dar unos gritos característicos de esta agrupación, que no es una danza, es una actividad ritual. Se dice que los cotlatastes tienen que prepararse y ayunar para poder participar en esta ceremonia. Tienen que estar en buenas condiciones físicas para aguantar a correr durante horas. Al llegar a una ofrenda establecida, Uno a uno, los cotlatastes van dejando su ofrenda de velas y agradecen, orando en silencio. En un momento dado, se reagrupan formando un círculo y comienzan a caminar en torno a un personaje que está en el centro. Le llaman ejécate, que significa viento. Caminan en fila india a un ritmo peculiar, que se marca con un teponashle. Se detienen en este círculo y gritan hacia el cielo, como pidiendo que llueva y que haya buenas cosechas. Este es un antiguo ritual de los antepasados, en donde se juntan símbolos ancestrales. En este acto que realiza el ejécatl, con el Xochiltelpoctle, o tronco sagrado, dicen que se unen los colores de la tierra con los del cielo. Finalmente, los cotlatastes se retiran corriendo. y gritando, como cuando llegaron, y así inicia la bajada, lentamente con el atardecer. La comunidad, satisfecha por esta celebración, se queda con la esperanza de buenas lluvias en el temporal, que rieguen las milpas, para que haya el maicito necesario para la vida de los pueblos. L戻o de la tierra, la medalla de la tierra, a la tierra de la tierra, con la tierra que se libera, y las muestras. Gracias.